La Catedral Basílica de San Juan de los Lagos La Catedral Basílica de San Juan de los Lagos informa a todos los peregrinos el siguiente comunicado. Iniciamos la fiesta en honor a la Asunción de María, con un quincenario, iniciando el 1 de agosto con las celebraciones eucarísticas de 7.30 de la tarde. Los horarios de la apertura de Catedral Basílica para los peregrinos serán de 6.15 de la mañana a 8.30 de la tarde todos los días. Las celebraciones eucarísticas de lunes a viernes por la mañana serán a las 6.30, 7.30, 9 y 10.30 y por la tarde 12, 1.30, 4.30, Rosario a las 5.30, a las 6.30 y 7.30. Los sábados tendremos las celebraciones eucarísticas de 6.30 de la mañana y por la tarde 5.30 el Rosario y Eucaristías de 6.30 y 7.30. El domingo, para evitar aglomeraciones, sólo habrá por la tarde el Rosario a las 5.30 y las eucaristías de 6.30 y 7.30. Les exhortamos a respetar los protocolos e indicaciones. Las transmisiones por los canales oficiales todos los días serán de la eucaristía de 6.30 y los domingos también se transmitirá la eucaristía de 7.30 de la noche. Agradecemos su comprensión y apoyo. Gracias. 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 Damos la bienvenida a la Madre Santísima con un fuerte aplauso. ¡Oh María, Madre mía! ¡Oh consuelo del mortal! Amparadme y llevadme a la Patria Celestial. Amparadme y llevadme a la Patria Celestial. Salve júbilo del cielo, del excelso dulce y mar. Salve gloria de este suelo, triunfadora de Satán. ¡Oh María, Madre mía! ¡Oh consuelo del mortal! Amparadme y llevadme a la Patria Celestial. Amparadme y llevadme a la Patria Celestial. Amparadme y llevadme a la Patria Celestial. Aquí está María con nosotros. En nuestro corazón demos gracias por tantas bendiciones En nuestra mente pensemos en todas aquellas necesidades e intenciones que nos traen hacia ella Agradezcamosle la vida, la familia, las lluvias Pidámosle por esta situación que estamos viviendo, por la pandemia Pidamos por los enfermos, pidamos por los que están pasando dificultades porque no tienen trabajo Pidamos por todas esas necesidades, por todas aquellas personas que nos han pedido que hagamos oración por ellos Pongámoslos hoy ante María Santísima Pidamos también por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Jorge Alberto y todos los Obispos Para que en la Iglesia sigan siendo esa luz que nos conduce al encuentro con Jesucristo a través de María Ave María Purísima del Refugio Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Acto de contrisión Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido Porque eres infinitamente bueno Dame tu santa gracia para no ofenderte más Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Por tu limpia concepción y tu belleza sin igual Cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan Consideramos este día los misterios del Rosario Primero misterio, la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve, María Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Por tu limpia concepción y tu belleza sin igual Cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan Oh Jesús, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo todas las almas Socorro especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén María ven Oh Madre de la Iglesia Haz oración como en Pentecostés María ven, nos surge tu presencia Tu intercesión goza de gran poder Segundo misterio La visita de María a su prima Isabel Todos, Padre nuestro Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por tu limpia concepción y belleza sin igual Con tu manto, Madre Santísima de San Juan Oh Jesús, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Alabemos a María, Madre de Dios Glorifiquemos 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 a María, Madre de Dios Eternamente, amén. Tercer misterio, el nacimiento de Jesús en un portal en Belén. Si alguien gusta sentarse, puede hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Por tu limpia concepción y tu belleza sin igual, cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Pues concebida fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia, pues concebida fuiste sin mancha, Ave María, llena de gracia. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús al templo y la purificación de María. Todos, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Santa María, llena de gracia, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Santa María, llena de gracia, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Santa María, llena de gracia, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Santa María, llena de gracia, Santa María, llena de gracia, Santa María, llena de gracia, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Santa María, llena de gracia, Vamos a suspender un momentito el rezo del Rosario, porque el Señor Obispo bendecirá el manto que cubrirá la imagen bendita de Nuestra Señora de San Juan. Gracias. Así nosotros con estas expresiones, y gracias también a la fe de todos ustedes, podemos revestir a Nuestra Madre Santísima, que así también busquemos, como fuimos desde el botín, revestidos de la gracia de Dios, revestidos de esa gracia, llevar la caridad, la fe a todos los demás, sobre todo a los más alejados, a los más necesitados. Te alabamos, Señor Dios inefable, que antes de la creación del mundo constituiste a Cristo, principio y fin de todas las cosas, y en tu admirable designio de bondad uniste a Él, a la Santísima Virgen, para que fuera Madre y cooperadora de tu Hijo, imagen y modelo de la Iglesia, Madre protectora de todos nosotros. Ella es la nueva Eva, que reparó los estragos de la antigua Eva, la excelsa hija de Sion, que uniendo su voz suplicante a los gemidos de los patriarcas, asumió en su corazón las esperanzas del antiguo Israel, la servidora humilde de quien nació el Sol de Justicia, tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te pedimos que bendigas este vestido y este manto con que se va a revestir la imagen bendita de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, para que tus hijos, signo de tu cercanía, consuelo y fortaleza, que es para tus hijos, signo de cercanía, consuelo, fortaleza y esperanza. Padre Providente, te pedimos por estas familias que han donado este vestido, este fondo, este manto, que gocen siempre de tu protección, graben en su corazón la imagen que contemplan con sus ojos y el manto de la Virgen de San Juan, los libre de todo mal. Que todos nosotros también tengamos una fe inquebrantable, una firme esperanza, una caridad diligente y que tengamos fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, paciencia en la adversidad, donación en la prosperidad. Que trabajemos por la paz y luchemos por la justicia, para que después de recorrer los caminos de este mundo en el amor a ti y a los hermanos, lleguemos a la ciudad eterna donde la Santísima Virgen María intercede como madre y resplandece como reina, por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. Todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre las mujeres, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre las mujeres, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre las mujeres, bendita 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 eres entre las las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Glorifica al Señor mi Dios, gozase mi espíritu en mi salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Pueden sentarse si gustan. Quisiera darles una explicación breve de lo que significa este vestido, vemos ahí tres columnas hacia arriba que nos recuerdan la virginidad siempre de María, antes en el parto y después del parto. Y esto nos lleva también a contemplar la presencia de Dios a través de sus ángeles en esta fiesta que se aproxima de la Asunción de María. Quinto Misterio El niño Jesús perdido y encontrado en el templo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendita eres entre las mujeres y bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. El cielo azul, el cielo azul de San Juan, celebrando la asunción de María a los cielos, llevada por los ángeles de Dios, abriendo el cielo en favor nuestro como intercesora. También vemos la presencia de los ángeles acompañando a María, vemos la corona, María coronada como reina y señora de todo lo creado, vemos las estrellas, María estrella de la evangelización y que nos hace alusión también al cielo, las nubes donde María se va elevando. Y bueno, también disfrutar de la presencia de Dios, que con sus ángeles custodia nuestra vida, nos protege y acompaña, igualmente que María, nuestra madre, que está siempre con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Socorro especialmente a las manestadas de tu misericordia. Amén. Madre, 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 Madre. Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, emperatriz poderosa de los mortales consuelo, y danos pureza de alma, Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe, ilumínala, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Dios te salve María Santísima, madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza, alientala, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad, inflámala, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Dios te salve María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original, Dios te salve, reina, madre de misericordia, Dios te salve María Santísima, viva dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. De tus purísimos ojos María, pende nuestras felicidades, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Padre Celestial que eres Dios, Hijo Redentor del mundo que eres Dios, Espíritu Santo que eres Dios, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Mística Flor de Maíz, Amada Niña del Padre, Limpia Concepción, Virgen Peregrina, Santa Sigualpilli, Eficaz Intercesora, Omnipotencia Suplicante, Paloma Blanca de la Paz, Pañuelito de Lágrimas, Escalerita al Cielo, Pastora de los Alejados, Madre de las Madres, Madre Resucitadora, Madre Milagrosa, Madre de los Pecadores, Madre de los Pequeños, Madre de los Pequeños, Madre de los Pobres, Madre de San Juan, Madre de nuestros Corazones, Madre de los Ângeles, Madre de los Patriarcas, Madre de los Profetas, Madre de los Apóstoles, Madre de los Mártires, Madre de los Confesores, Madre de las Vírgenes, Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los cielos Reina del Santísimo Rosario Reina de todas las familias Reina de los jóvenes Reina de las vocaciones Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces las súplicas que te dirigimos a nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Que las almas de los fieles difuntos Por la misericordia de Dios descansen en paz Dale Señor el descanso eterno Que descansen en paz En nuestra diócesis estamos viviendo un año jubilar Preparándonos al 50 aniversario De la vida de esta diócesis Voy a hacer la oración por el año jubilar Ustedes la pueden ir repitiendo en su mente Padre Santo Fuente de vida y amor Ayúdanos a celebrar con fe viva El jubileo de nuestra diócesis de San Juan de los Lagos Para agradecer tus favores En estos 50 años de historia diosesana Y reforzar nuestro caminar Como iglesia cristocéntrica Mariana y martirial Te pedimos que en este tiempo de gracia Partiendo del encuentro con Cristo resucitado Permanezcamos en Él Edificando juntos una iglesia en salida Samaritana Cercana a los sectores geográficos y humanos De las periferias Aviva nuestros corazones Con la fuerza de tu espíritu Para continuar nuestro proceso pastoral En comunión, diálogo y discernimiento Forjando sinodalmente una cultura cristiana Más humana en la justicia y en la paz Que la Santísima Virgen María Nuestra Señora de San Juan de los Lagos Madre y patrona de esta diócesis San José, Padre valiente Y ejemplo de amor a la iglesia Así como el testimonio de nuestros mártires Nos impulsen a la conversión pastoral Para que juntos Viviendo los valores del Evangelio Y de nuestra tradición cristiana Instauremos tu reino Por Jesucristo nuestro Señor Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros al caminar Santa María Santa María ven Ven con nosotros al caminar Santa María ven Amén 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 Gracias. En silencio pongamos nuestras intenciones. Gracias. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén. Madre Santísima de San Juan, por tu pureza sin mancha y tu belleza sin igual, cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan, eres nuestra madre, eres nuestro consuelo, y en la hora de la muerte, eres puerta del cielo, por tu pureza sin mancha, tu belleza sin igual, cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan, por tu pureza sin mancha y tu belleza Madre Santísima de San Juan, bella y pequeñita, pero muy milagrosa, tú la resucitas. Madre Santísima de San Juan, por tu pureza sin mancha y tu belleza sin igual, cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan, Madre Santísima de San Juan, fiel hija del Padre, Madre Santísima de San Juan, fiel y hija del Padre, Madre de Jerusalén, Jesucristo, del Paraclito Esposa, llévanos a tu Hijo, por tu pureza sin mancha, tu belleza sin igual. Cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan, por tu pureza sin mancha, tu belleza sin igual. Cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan. Madre Santísima de San Juan, Madre Santísima de San Juan, Madre Santísima de San Juan. Te invitamos a visitarnos en la página oficial de Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. Ahí podrás encontrar toda la información de la Catedral Basílica, como el cabildo, la ubicación, el archivo histórico y los horarios actualizados de la Catedral Basílica. También los diferentes sacramentos que presta la Catedral, como las celebraciones en vivo, matrimonios y exequias, cómo anotar tus intenciones y el sacramento de la confesión. En las diferentes pastorales que prestas servicio a la Catedral, está Pastoral Profética, Litúrgica, Social y Pastoral Juvenil. Y también la oficina de comunicación y el contacto con nosotros.